Bueno, finalmente se resolvió una incógnita que tiene que ver con Ninfa Alvarenga. ¿Qué ha pasado? En definitiva le vamos a comentar a la audiencia, le vamos a preguntar también a Ninfa en cuanto al proceso y finalmente su candidatura. Gracias, Ninfa, por estar con nosotros. Gracias a vos, Antonio, por invitarme. Bueno, ¿qué pasó? Vamos a repasar un poquito el proceso porque sí, no, finalmente sí, ¿qué ha sucedido en este proceso? Bueno, nosotros habíamos presentado todas las fichas de nuestro partido provincial. Estuvimos trabajando durante tres años para conseguir esto y lo presentamos 15 días antes del límite de inscripción de los partidos porque dijimos, bueno, son 800 fichas que tienen que contar, es nada más que eso porque todo el trámite administrativo estaba bien hecho, estaba aceptado, digamos. Como estábamos también a la par levantando el partido libertario, que ya estamos ahí a punto de conseguir la personería provisoria. Estábamos muy ocupados con eso, entonces, bueno, dejamos para lo último el partido vía y libertad. Fuimos con más o menos 1.300 fichas, siendo que se necesitaban 800. Y bueno, ahí empezamos a ver que no contaban las fichas. Cuando nosotros sabemos que por lo general, cuando se aproximan las elecciones, se les facilita, siempre la justicia facilita a los partidos la posibilidad de presentarse. Y empezamos a ver que corrían los días, que no pasaba nada, que no contaban, que bueno, entonces ahí nosotros enviamos unos prontos despachos advirtiendo que íbamos a recurrir a la justicia electoral federal. Y así lo hicimos pidiendo un amparo. Bueno, ese amparo, la justicia electoral federal se declaró incompetente, pasó a la provincial, también se declaró incompetente, pasó a un juez civil que se inhibió, lo pasó a otro juez civil y ese juez civil dijo que estaba mal la inhibición del anterior juez, así que fue de un lado para otro y es un mes y algo. Eso pasó un mes y prácticamente. Sí, desde la inscripción hasta el día de hoy, que nadie resolvió el tema del amparo. ¿Por qué pedimos el amparo? Porque queríamos una extensión del plazo para que resuelvan nuestra situación. Ya sea para decirnos, no, hicieron mal esto, esto está mal, esto así, por esta razón no le podemos dar el partido. Porque nosotros soñábamos con poder competir con nuestro partido. Y nadie se hace cargo, no entendemos qué es lo que está pasando, por lo que consideramos que debe ser alguna cuestión política, no tanto judicial. Lo cierto es que por esa vía no pudimos. No pudimos, no pudimos, lo intentamos hasta el último momento, peleamos por eso, porque todas las listas del interior, que en ese momento eran 25 más o menos, tenían la lista en la mano, diciendo, bueno, tenemos el partido, vamos a competir. Ahí, por supuesto, tuve que hablar con todos, decirles que, bueno, que así como íbamos, no se notaba que no íbamos a poder. Entonces me dijeron, no importa, Ninfa, vamos con las nacionales nomás, vamos a prepararnos para las nacionales, queremos que Javier Milei sea presidente, así que seguimos en nuestros lugares. Ninguno se fue del grupo, porque tenía un grupo grande de referentes. Ese concepto, digo, se distribuyó como casi una noticia. Bueno, definitivamente van por las nacionales. Sí, sí. Y ahora, de todas formas, se encontró una forma de presentarse. Cuando vieron esta situación, uno de los partidos inscriptos, que es un partido pequeño, que digamos que es más bien de posadas, no tanto del interior, ya que solamente con nosotros ahora está presentando un sublema, y nosotros ponemos todas las localidades y además casi todos los 27 diputados y todo, porque nosotros sí tenemos estructura de gente que quiere participar, que se está moviendo con nosotros, que está trabajando a pulmón, eso hay que decirlo, porque acá lo loable de la gente que trabaja con nosotros es que ninguno te está pidiendo dinero. Bueno, cuando nosotros nos encontramos con este partido, se llegó a un acuerdo, nosotros teníamos la gente, ellos querían participar, era la primera vez que participaban, independientemente. Bueno. Perdón, ¿de quién es el partido? El partido se llama Integración y Militancia. ¿A quién pertenece? En realidad, el presidente es Sergio Ríos, y también es el apoderado del partido, ¿no? Que con su grupo, ellos estaban apoyando a otro candidato, ellos solos decidieron venir, digamos, porque querían formar parte del espacio de Javier Milei. Y bueno, yo como veía que la gente del interior tenía demasiadas ganas de participar, también los jóvenes de acá, porque de última, a mí ya me dijeron en Buenos Aires, no, vos quedaste tranquila, no participes, y total, vos tenés un lugar en las nacionales. O sea, yo podría haber dicho, hago la plancha y me preparo para las nacionales. Pero tengo una responsabilidad con la gente que me ha seguido durante todos estos años y con los que hemos trabajado, y dije, bueno, ellos están, pase lo que pase, yo tengo que salir al ruedo por ellos, más que nada. Entonces, otra vez, llegamos a un acuerdo con ese partido, y en un momento tuvimos un desacuerdo de nuevo. ¿Por qué? Porque ellos no, por lo general la política tradicional no entiende nuestra forma de hacer política. Porque enseguida te dicen, y los recursos para la militancia, sí, porque ellos no se mueven, pero esto no es así, esto no es así. Y no, y que quiero meter a este, y de repente de no tener gente, bueno, me pidieron lugares que, digamos, nosotros ofrecemos la estructura libertaria, que es mucho para un partido que tiene poca gente, digamos. Bueno, y así, otra vez, es como que no estábamos por competir, y finalmente, después, llegamos a un acuerdo en donde se respetaban, digamos, las cuestiones que le habíamos planteado. Y ahora, finalmente, bueno, ya queda sentado, es candidata a gobernadora. A gobernadora, sí. Y tienen también suplemas repartidos en la provincia. Tenemos, al final quedaron 14 suplemas, no suplemas, sino serían 14 listas. Las listas del interior van directas, no tuvimos tiempo. Ah, ok. No tuvimos, aparte, este partido, al ser pequeño, no tenía la cantidad suficiente de afiliados en cada localidad como para armar suplemas. Ese también era un problema. Nosotros, cuando armamos nuestro partido, siempre dijimos, bueno, veamos que en cada localidad haya una cantidad de afiliados, como para en el momento de salir, nosotros podamos presentar suplemas y tener listas varias de años. Claro. Eso no se pudo hacer ahora, además, en un tiempo récord. En una semana tuvimos que levantar todo de nuevo. Y ahí está lo admirable de estas personas que, de repente, subimos, bajamos, subimos, bajamos, igual salieron. Por supuesto, hubo un montón de listas que se cayeron, porque, bueno, la gente, digamos, mucha gente se molestó con este tema, no entiende que nosotros hacemos lo que podemos. Otras personas, digamos, no llegaron a levantar los candidatos. Entonces, de esas 25 listas preparadas que más o menos teníamos, quedaron 14. Y cuatro suplemas en posadas. En posadas sí logramos poner cuatro suplemas. Para redondar este tema y hablar también de propuestas. En definitiva, ya queda asentado, ¿no habría otros mayores inconvenientes? No, 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 ya está. Ya levantamos anoche, levantamos todo lo que faltaba, que era gobernador, vicegobernador y diputados. Y ya creo que, por supuesto que ahora el tribunal se toma unos días para ver si está todo bien, si los datos están bien. Pero nosotros presentamos todo. Y en las que tengan observaciones, por supuesto, vamos a tratar de salvarlos en estos días. En lo otro sí vienen trabajando, digo, en propuestas, en ideas. Por supuesto, siempre, vos conocés, digamos, desde el minuto uno que nosotros vinimos, vinimos por determinadas ideas. Nos metimos en política por determinadas ideas. Esto no es una búsqueda de cargos, ni de negocios, negociados, bueno, vos acá, yo allá, mi amigo, mi hermano, mi pariente, no. Y aparte, estamos llevando adelante la batalla cultural que casi nos cuesta no presentarnos ahora. El tema de decir, no, nosotros tenemos estos principios. Además, la cuestión de lo que pasa en la política no es solo responsabilidad de los funcionarios, es responsabilidad también de la gente que dice, ah, sí, bueno, yo te ayudo, pero a cambio tal cosa, o un cargo, o plata, o... Eso es lo que hace que no se pueda salir también de todo el tema de la corrupción que existe para financiar las campañas políticas y se lo hace a través del Estado, del erario público, digamos. Ahora, gracias a Dios, yo no he visto el despliegue, el despliegue impresionante que siempre hay de carteles, si bien hay carteles por ahí que son muy caros, tengo que decir, porque el papel, por ejemplo, nosotros estamos viendo hacer algunos folletos y el papel está carísimo, precio dólar. O sea, cuando yo veía en el 21 todo el semejante despliegue de folletos, de gente que trabaja, por ejemplo, en la administración pública, que estaba panfleteando, de carteles, y dije, pero qué cantidad enorme de dinero. Y uno lo entiende recién cuando uno se involucra. Por eso digo que para los ciudadanos el hecho de involucrarse tendría que ser como un deber cívico, más allá de la ideología que tengamos, de poder entender y ver de cerca y poder controlar, además, toda esta cuestión del gasto inútil que se hace, digamos, con todo. Acá la política hay que debatirla con ideas. Estuviste con mi ley que resultado y la pregunta también, ahí se ha pegadito, ¿hay posibilidad de que venga o referentes del espacio a nivel nacional lleguen acá a misiones? Bueno, sí, me invitaron, digamos, a un gran encuentro de referentes nacionales, yo por misiones, obviamente. Fueron mil referentes nacionales que se juntaron en un predio de Tigre. Por supuesto que los principales de las provincias nos dieron dos pulseras y qué sé yo, nos pusieron en un lugar, después dijeron, bueno, ustedes van adelante en la foto, porque se vio por todos lados la foto de los mil referentes, que además se hizo por dos razones. La primera es porque los medios suelen decir que Javier Milei está solo, no tiene estructura, no hay partidos que lo respaldan, etcétera, que es la forma como de bajarle el precio a Javier. Que eso se demostró ahí que no es cierto. Tuvieron que bajar 200 referentes más porque ya no cabían y además, digamos, de acuerdo a la importancia se iba haciendo el sedazo. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, llamó a toda la ciudadanía que quiere un cambio, que quiere una transformación, también a fiscalizar, que es lo que nosotros también vamos a hacer ahora. A partir de ahora también vamos a llamar a fiscalizar, que sea gente voluntaria, que se lleve su sándwich. O sea, que no sea un tema de decir, bueno, a ver qué hacemos, qué vendemos para poder pagar el sándwich. O sea, no. Porque esto no se trata además de que yo llegue porque quiero ser gobernadora. Yo lo que quiero es que el territorio sea ocupado por nuestros concejales, por nuestros diputados, que ingresen nuestra gente y que se empiecen a formar otros cuadros políticos, que no sea solamente yo la que sale todo el tiempo, sino que los jóvenes empiecen a ocupar protagonismo como libertarios. Bueno, entonces, candidata gobernadora, representante libertaria acá en la provincia de Misiones. Sí, sí, sí. Y de Javier Milay. Perfecto. Y bueno, posiblemente lo tengamos. Quizás. Ojalá. Ah, bueno, eso que me preguntaste, que no te respondí. Sí, estuve hablando con Karina Milay y me dice, estamos evaluando. Entonces, bueno, eso supongo que ahora en estos días seguramente me van a comentar porque él también tiene la agenda ocupadísima. Pero sí, hay grandes posibilidades de que pueda bajar a la provincia. Perfecto. Gracias como siempre por acompañarnos. Gracias a vos, Antonio. Bueno, de esta manera, una candidata a gobernadora, en este caso presentando aquí y bueno, conociendo todo el proceso que ha resultado complejo hasta llegar a ser candidata. Vamos a ver cómo sigue evolucionando naturalmente y lo presentamos aquí en Metadata. La pausa y volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!